La serie 4 Minutes revela lo que fue el detrás de escena para lo que fue el fancom oficial de la serie y donde todos sus artistas demuestran todas sus habilidades y preparación previos a lo que sería uno de los espectáculos más esperados y donde Jess y Bible resaltan que se prepararon arduamente para darlo todo, lo que fue uno de los eventos más importantes y esperados de esta famosa serie que actualmente ya cuenta con una segunda temporada en proceso, los dos artistas demuestran de que están hechos y la gran amistad y compañerismo que tuvieron todos sus artistas detrás de escena y es que definitivamente esta talentosa dupla y estos artistas se vienen cargados de emociones, deseamos lo mejor a todos y cada uno de ellos y estaremos atentos a lo que serán sus próximos trabajos que prometen muchísimo, cuéntame tú también los sigues, que bonito volver a ver a los chicos de 4 Minutes que siempre nos conquistan y encantan a donde quiera que van. La serie BL Your Sky Series confirma que su trailer oficial saldrá muy pronto, el día de hoy fue su propia empresa quien confirmó que el trailer ya tiene fecha y saldrá este 22 de octubre y donde Thomas y Kong están listos para su gran debut en su primera serie BL como pareja de pantalla, los actores incluso realizaron una transmisión en vivo especial donde incluso se unieron Kenji y Nampin, cuatro artistas mantienen una linda amistad prácticamente desde que se conocieron y donde los momentos lindos y tiernos no se hicieron esperar por parte de todos estos chicos tan talentosos, a todo esto también se dio a conocer de acuerdo a lo que fue la página de Domundi que ya se están tomando acciones legales contra algunas cuentas de TikTok, Instagram y redes sociales que han usado en difamar a sus artistas, este proceso continuará y también han llegado a acuerdos junto a algunas cuentas que pues se han sobrepasado en cuanto a comentarios, deseamos lo mejor a todos y cada uno de los artistas de Domundi y ya creo que todos estamos esperando el gran regreso de Thomas y Kong, esta vez para debutar como una pareja de pantalla con su nuevo BL, así que ya tenemos una cita junto a ellos y también para su trailer, confirma a sus dos nuevas parejas oficialmente y su regreso al BL, es así como encontramos a Max de la famosa pareja Max Dool, esta vez regresa en un nuevo BL en un nuevo proyecto llamado Mon Pizzawang, donde él interpretará a un policía de la era del drama segundo y donde los dos protagonistas quienes lo acompañarán en esta aventura serán Cao y Lang quienes sentirán un amor especial por su personaje, es así como lo describieron en la rueda de prensa dada el día de hoy, donde dieron una probada de lo que podremos ver en este nuevo lacorm GLBL, donde podremos ver la historia de estos tres personajes que tal cual como lo dijo el propio Max, será como un triángulo amoroso, ¿con quién se quedará al final? ¿Quién creen ustedes? Los dos artistas junto a Lang lucieron muy contentos y también tuvieron mucho para decir en la rueda de prensa, este se convierte en el primer regreso de Max al BL, esta vez acompañado de dos compañeros y como todos sabemos él también estará en la próxima serie de Samon, llamada Petri Chorg, por lo cual se prevé que tendremos bastantes cosas nuevas, por parte de este talentoso artista que nos ha conquistado con cada una de sus interpretaciones, le deseamos lo mejor al actor y pues cuéntame, esperabas de esta nueva serie que promete muchísimo. La afamada serie Love Seek 2024, el famoso remake de la serie que salió hace más de 10 años, realizó su gira de medios el día de hoy con motivo del episodio 6, con un gran éxito y muy esperado, sus protagonistas principales Almond y Progress demuestran toda su química, en medio de interacciones cargadas de dulzura, sus artistas lucieron más felices que nunca en momentos así de divertidos, en medio de las promociones de una de las series que se ha catapultado como una de las más vistas, de hecho tienen en cada capítulo un millón de vistas, desde que salió los dos artistas manifestaron que trabajar juntos, ha sido un proceso bastante bonito debido a que los dos tienen una personalidad que se complementa muy bien, y han hecho un match junto a todo el elenco y también sus compañeros de trabajo, con quienes protagonizaron un momento bastante divertido cuando en medio del evento pudimos ver, que simularon una pelea donde trataban de separar a Almond y Progress, y actualmente ellos mismos han sido muy claros diciendo que se pasan casi juntos las 24 horas del día, debido a que están para las promociones de su serie, y han formado una amistad tan bonita prácticamente desde que se conocieron con todo el elenco, y es que los momentos lindos y divertidos por parte de estos talentos o chicos no se hicieron esperar, ya fueron a ver esta serie, ¿qué les está pareciendo? La pareja de pantalla conformada por Greed e In, han vuelto y volvieron más juntos que nunca, esta vez en lo que fue la Bug Expo Tailandia 2024, que se llevó a cabo el día de hoy, donde hemos podido ver a varias de las parejas de GMM, incluida Greed e In, con quienes compartieron momentos únicos divertidos, y donde en medio del evento fue el propio In, quien simuló haber esposado a Greed, en medio de todo lo que fue este evento especial, los dos artistas corroboraron que se vienen grandes sorpresas de su mano, y es posible que tenga algún tipo de anuncio para la GMM 2025, donde conoceremos los próximos proyectos, y donde podrían volver a actuar juntos, tal cual como ellos mismos lo dieron a conocer, el paso de ellos por un BL fue solamente el comienzo, de lo que será un grato camino caminando juntos, sin duda Greed e In lo dieron todo de principio a fin, y nos muestran que los dos tienen una química muy bonita, a donde quiera que van, este día no fue la excepción, estamos muy orgullosos de los dos, y estamos atentos y expectantes para lo que será verlos en el 2025, miren nomás como fue que los encontramos, 4 bits sorprenden y lo hicieron a lo grande, y protagonizan un dulce momento, en medio de lo que fue su segundo viaje exclusivo, junto a muchos fans afortunados, quienes tuvieron la oportunidad de acompañar a esta talentosa dupla, por motivo de su serie Love Sea, que actualmente se encuentra cumpliendo un meet and greet, donde han podido conocer a muchísimos de sus fans, y también interpretar varias de las escenas icónicas de la serie de Love Sea, y es que los momentos lindos, dulces y divertidos por parte del 4 bit, estuvieron presentes prácticamente desde que llegó esta talentosa dupla, quienes han confirmado que desean seguir trabajando de la mano, ya que han hecho un excelente papel en cada serie que han realizado, y es que miren nomás como fue que encontramos, a estos dos talentosos chicos, que sin duda nos conquistan y encantan, a donde quiera que van, esta vez no fue la excepción, ambos disfrutaron de acompañar el uno del otro, donde hasta dándose de comer y un beso, es lo que protagonizaron totalmente en vivo, frente a todos sus fans, quienes estuvieron acompañándolos, y también comieron junto a ellos, miren nomás que lindos estaban el 4 bit, definitivamente esta dupla, ojalá que la podamos ver, en algún tipo de proyecto en el 2025, ya que seguramente nos dará muchísimo contenido, si es que llega a salir algo más, y es que no iban a continuar juntos, es así como lo confesó la pareja de pantalla, Jin War, quienes confirmaron y confesaron abiertamente, en una entrevista, sobre cómo fue su paso hasta llegar a Jack and Joker, de acuerdo a sus propias palabras, dijeron que después de la acera, era de End of Love, de amor mecánico, no había planes de que volvieran a trabajar juntos, de hecho Jin resaltó, que él tenía totalmente claro, que no iban a volver a trabajar juntos con War, pero todo esto cambió chicos, debido a que la serie llamó muchísimo la atención, y comenzaron a conseguir muchos más trabajos, lo que hizo que los dos se comenzaran a acercar cada vez más, pasaran más tiempo juntos, y se volvieran sumamente más cercanos, la química resultó en lo que es ahora, lo que nos han mostrado en Jack and Joker, tal cual como ellos mismos lo dieron a conocer, seguir trabajando juntos, les ha permitido crecer, incluso desarrollarse profesionalmente, lo que los ha llevado a invertir, incluso su propio dinero, para traer una serie tan impresionante, como es Jack and Joker, y es que se imaginan, que nunca hubiéramos podido ver a Jin War en otra serie, eso sí que hubiera sido una tristeza tan grande, les deseamos lo mejor, y estamos contentos, que trabajen juntos hasta el día de hoy, y es hora de sacar los pañuelos, porque oficialmente llegó a su fin, se terminó, Battle of the Greatest, llegó a su fin, con un impresionante evento final, con todas sus parejas totalmente en vivo, en medio del evento, Tutor y Jin, tuvieron la oportunidad de agradecer públicamente, no solamente a sus fanáticos, por haberse quedado a su lado, y estarlos apoyando incondicionalmente, con cada uno de sus proyectos, sino también que Tutor sorprendió a todos, cuando tomó el micrófono, y agradeció públicamente a Jin, por ser una gran pareja de pantalla, y siempre estar ahí, cuidándolo incondicionalmente, el artista resaltó, que trabajar con Jin, se siente cómodamente, debido a que los dos, tienen muchísima confianza, el uno con el otro, y permitirles trabajar, con una productora internacional, les ha abierto las puertas, significativamente, los dos artistas, lucieron muy contentos, y tuvieron la oportunidad, de reaccionar a todo el episodio, en lo que fue, esta gran premier final, y donde sin duda, los lunes, no serán los mismos, sin ver Battle of the Greatest, recordemos, que este es el evento final, en Tailandia, y donde sin duda, estos chicos, lo dieron todo, de principio a fin, nos mostraron, toda su química y talento, en medio de distintas actividades, que se realizaron, conmemorando, el final de la serie, May Stubborn, el nuevo VL, del actor, John Pusanoo, y Pun Jirá, se consagró, y con casi un millón de vistas, desde el tráiler piloto, que fue lanzado, a tan solo unos días, de ser estrenado, el artista, hizo un video reacción, recientemente, donde dijo, que habrá muchísimas escenas, picantes en la misma, adelantó, en una transmisión en vivo, que su relación, junto a su novio Tom, sigue siendo igual que siempre, el artista, dijo que lo ama, como el primer día, y también resaltó, que va muchas veces, a la casa de Tom, el actor dijo, que aunque tiene mucho trabajo, actualmente, esto no le implica, ningún impedimento, para ir a ensayar con Tom, cuando esto lo amerita, los dos artistas, volverán en unos días más, en lo que será el esperado, fan com de Tom Saran, donde habrá bastantes invitados, especiales, y esta dará un anuncio importante, que seguramente, nos conquistará a todos, sin duda, Jung se viene cargado de sorpresas, estamos muy orgullosos, y emocionados, por este nuevo VL, May Stubborn, que promete muchísimo, y donde hemos podido corroborar, que tienen una linda química, sus dos protagonistas, cuéntame, tú también ya lo viste, y vamos con una nota, bastante interesante, ya que, la relación ha terminado, los participantes, de His Man, Hyo Young, y Min Seon, quienes anunciaron públicamente, su relación, hace casi un mes, han terminado su relación, no hace mucho, después de retirar, absolutamente, todas sus fotos, y de haber realizado, un like, donde destacaron, que se enamoraron, y decidieron salir juntos, al parecer, todo terminó, por falta de tiempo, y dedicación, a la relación, pero lo que ha llamado, muchísimo la atención, es que, ni bien han terminado, ha pasado, ni menos de una semana, y es Min Seon, quien al parecer, se encontraría, saliendo en una relación, con Seon Kuo, quien también, era otro de los participantes, de la misma temporada, de His Man, temporada 2, muchos fans, se encuentran especulando, que, la pareja, habría terminado, porque Seon Kuo, estaba en medio, y aunque ambos, no han asegurado, ni han desmentido nada, hemos podido ver, que los dos, actualmente, se encuentran, llenando sus perfiles, de muchísimas fotos juntos, de hecho, han ido a varios lugares, hemos podido ver, que se encuentran, compartiendo prácticamente, como una pareja, aún no se sabe, si realmente, fue esto, lo que rompió, la relación o no, sin embargo, las dos, que eran actualmente, una pareja, tanto Hyo Young, y Min Seon, borraron absolutamente, todo rastro, de su relación, a partir de que, se dio a conocer, que los dos, ya no continuaban más, con Min Seon, se lo ve de lo más feliz, junto a Seon Kuo, aún no sabemos chicos, que sucedió, aquí hoy, quizás solamente, son buenos amigos, que comparten, mucho tiempo juntos, que creen ustedes, que plot twist, tan inesperado, el que vivimos, junto a las parejas, de His Man, deseamos lo mejor, y pues que encuentren, la felicidad, en el momento, y con la persona, que ellos consideren, ser la indicada, Juan Jibo, ha vuelto, y obtuvo, el segundo puesto, en su primera carrera, oficial, del GT3, en la carrera 1, de lo que fue, el giro de Spring Challenge, dado en su high, el artista, loció muy contento, y demuestra, una faceta, totalmente distinta, a lo que lo hemos podido ver, Juan Jibo, se caracteriza, por ser, una persona, sumamente, multifacética, talentosa, y hemos podido ver, que incluso, hasta en las carreras, tiene muchísimo talento, estamos muy orgullosos, y muy contentos, por este logro, de haber alcanzado, el segundo puesto, en lo que se convierte, en su primera carrera, oficial, dentro de un equipo, lo felicitamos, por su exitoso debut, como piloto de carreras, y pues si chicos, hay algo que no puede hacer, Juan Jibo, definitivamente no, es un artista completo, cuéntame, tú lo sigues, y pues si chicos,